Sí, conozco Misiones, me encanta. He visitado varias veces y me encanta, realmente me encanta la gente, el lugar. Es muy cálido, así que sí. Y me llevo toda la información además para poder volver. Norico. Norico. ¿Viven acá en Buenos Aires? Sí. ¿De dónde son? Japón. Hablan español, ¿no? Más o menos, poquito. ¿Conocen Misiones? ¿Catratas del Iguazú? Escuche, pero todavía no fui. Aron. Aron, ¿de dónde sos Aron? Israel. ¿Conocés Misiones, que es una provincia? Sí, estuve hace muchos años. ¿Volverías? Y tengo ganas, sí. Fabiola Camejo. ¿De dónde sos? De Venezuela. ¿Sabes de qué se trata este monumento? Sí. Esto es la réplica de las Catratas del Iguazú. ¿Conocés las Catratas? No, mi familia estuvo hace poco allá. ¿Tenés posibilidades de organizar un viaje para ir a conocerla? Quisiera, quisiera, vamos a ver si los tiempos me dan. ¿Se conoce de la tierra colorada? Sí, muy bonito, por cierto. Tenemos cosas muy lindas en la Argentina. Bueno, les agradezco, que tengan mucha suerte, que sigan proporcionando todo esto, que es maravilloso. ¿De dónde son? Dí la mejor, ¿dónde naciste o dónde vives? ¿Dónde vives? En España. ¿Dónde naciste? En Venezuela. ¿Qué hacen en Argentina? Tengo una hermana en Argentina, sí. ¿Estás de paseo? De paseo de vacaciones por dos semanas. Nosotros somos de la provincia de Misiones, donde están las Cataratas del Iguazú. Voy la próxima semana. ¿Vas la próxima semana? Pero qué bueno. Recién estoy cayendo en cuenta que es el monumento a las Cataratas, vamos a decir, por él. Porque lo había visto cuando llegué en Mar del Plata, vive en Mar del Plata. Y me había llamado la atención y le dije al taxista, no, déjenos acá porque quiero verlo. Y ahora cuando nos dieron el folleto, yo dije, mira, acá hay a Misiones, lo que están promocionando, ¿dónde vamos a ir? Muy contentos de por fin poder haber concretado esto, que era un anhelo desde que se inauguró el año pasado. Empezar a generar movidas de Misiones acá, aprovechando el contexto de la plazoleta de Misiones, de las Cataratas. Y de que es algo que acá en Buenos Aires está tomando mucho la atención. Entonces, aprovechando también que se viene Semana Santa, por más de que el clima no acompañe mucho, era el momento indicado para empezar a promocionar la provincia en Buenos Aires. Sí, bueno, la idea era aprovechar el espacio que tenemos, lo que significa el monumento a Cataratas, en pleno Buenos Aires. Y hacer un trabajo conjunto con otros organismos del Estado, de la provincia, el Instituto de la Llero Amate, Agua de las Misiones. Todos los que tienen interés en promocionar misiones desde cada uno de su ángulo. Preguntan mucho sobre cómo ir a la provincia, preguntaban sobre las agencias de viajes, sobre cómo son los paquetes. Y la pregunta de siempre, ¿qué más hay para ver aparte de Cataratas? Así que fue muy bueno, fue un día de trabajo de promoción turística fundamentalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!